fijaos el mandito de mi puerta de galae roto y aquí veis tres manditos distintos teniendo en cuenta que cada uno de estos manditos te vale para cuatro puertas esto no significa que yo tenga 12 viviendas lo que significa es que compré el más económico y no me funcionó compré el siguiente más económico y no me funcionó y compré uno un poquito más caro sigue siendo económico y tampoco me funcionó llegó un momento que me paré y dije oye a ver si es que no sabes hacerlo efectivamente no sabía hacerlo y es lo que os voy a aclarar hoy todos los problemas que yo he tenido que seguro que muchos vosotros si estáis en este vídeo porque lo tenéis y espero que os sirva de ayuda el vídeo dentro vídeo empezamos entonces deciros que voy a intentar ser lo más breve posible pero como se van a tratar distintos problemas puede que este vídeo si tú vas a un problema en concreto pues se te haga un poquito largo en la descripción del vídeo y va a intentar dejar enlaces indicándote en el minuto del vídeo de qué tema estamos hablando en concreto para que no pierdas tu tiempo vale fíjate que rápido te voy a solucionar uno de los problemas que puedes tener estos son mandos que copian frecuencias y códigos por lo tanto copian si no tienes el original para copiar pues ya estamos fastidiados tienes que buscarte tu mando original o yo desde mi desconocimiento más absoluto no sabría solucionarte ya tu problema esto es para personas que tienen su mando original que empieza a fallarle o que tenían tres mandos y se la roto uno necesita un reemplazo pero que por lo menos tienen uno que funciona para que éste lo pueda copiar dicho eso seguimos quiero que sepáis también que la descripción del vídeo tendréis cantidad de información de las páginas web que yo vaya a hablar ahora de las páginas donde comprar los manditos de toda esta historia en la descripción del vídeo por si se me olvida después también del blog que me ayudó muchísimo a recopilar información y solucionó mi problema pues es justo que dejemos el blog también ahí que hagamos mención a él creo que era electrónicas y puntocom pero aún así lo tenéis en la descripción del vídeo todo vale vamos entonces si os parece al tema de los manditos el primer mandito yo compré fue este típico este pequeñito mira qué gracioso la verdad que un euro pico dos euros con envío dos euros y poco y tiene muy buena pinta pero te limita y ahora explicaré por qué y después compré estos dos que son como la caña seis euros y ocho euros con envío gratis y toda esta historia y los dos funcionan muy bien pero me han comentado que el de seis euros bastante más resistente que el de ocho por lo tanto nos vamos a centrar hoy en este no si es mejor para saber qué mando tienes que comprar que mando necesitas lo primero que tiene que saber cómo funciona un mando vale cuando yo apretó el botoncito para abrir la puerta de garaje no estoy mandando únicamente una señal estoy mandando una señal a la que vamos a llamar código vale un código para decirle a la puerta o al motor de la puerta oye ábrete pero además a una determinada frecuencia esto es lo más complejo que vamos a hablar en todo el vídeo ya se acabó frecuencia ejemplo de frecuencia yo lo llevo siempre a mi terreno vamos a imaginar que una frecuencia son los bocadillos otra frecuencia son los platos calientes y otra frecuencia son las ensaladas de acuerdo tú necesitas saber tu mandito a qué frecuencia trabaja y ahora cuando tú me dices yo mi mando yo qué sé si eso no tiene etiqueta eso no tiene nada el motor no se le ve ni la pegatina yo no sé a qué frecuencia trabaja pues ya empezamos con uno de los enlaces que te dejo en la descripción del vídeo es una página donde venden mandos originales más de 800 mandos originales de acuerdo pincha y busca tu mandito y ahí te sale toda la información de tu mando si no está tu mando en esa página madre mía de mi vida que moto compraste o qué mando tiene porque vamos ahí están todos lo único que tienes que perder un poco de tiempo y buscarlo solucionarlo entonces porque ahí vas a ver la frecuencia a la que trabaja tu mando aún así no te comarco mucho todavía porque traigo sorpresas traigo sorpresas entonces decíamos que las frecuencias pueden ser bocadillos platos calientes o ensaladas si somos hablamos un poquito más en serio la frecuencia en españa que están permitidas va de 433 megahercios a 868 son cifras porque no soy conocedor del tema pero tenemos guaquinero que si lo son y en la descripción del vídeo te lo va a dejar todo entonces entre ese rango de megahercios se tiene que mover tu mandito sí o sí y si eres de otro país que no es de españa no te preocupes porque ahora te explicaré por qué tenemos claro entonces que hay distintas frecuencias bocadillo plato caliente o ensalada dentro de cada una de esas frecuencias si hablamos de la de bocadillo 433 megahercios por ejemplo bocadillo se le manda además de esa frecuencia se le manda un código o sea a tu motor tú le dices oye que te estoy mandando una frecuencia en bocadillo pero que el bocadillo es de salsichón vale y tu vecino tiene la misma frecuencia bocadillo pero es de mortadela a mí me gusta de chisarrones no pues entonces cada uno tenemos un código distinto para cada puerta pero podemos compartir frecuencia vale porque si tuviéramos la misma frecuencia el mismo código pues sería aquello un caos no bien qué sucede compré este el pequeñito y qué sucede con éste porque éste va a una determinada frecuencia que es 433 con 92 megahercios pero un limitado número de códigos entonces éste simplemente es que intentó la sincronización y con mi mando pues no la ley no no consigo que se quede con la con la sincronización este mandito pequeño está más limitado vale un euro y pico dos euros con envío es demasiado económico pero después si nos vamos a estos dos ya desde el rango de frecuencia es muchísimo más alto vale porque va desde los 300 megahercios se hace lo que quisieran ni siquiera está permitido en españa pero quizá en otros países y hasta los 900 megahercios o cosas así o sea estos manditos automáticamente si adquiere uno de estos manditos te olvidas ya de la frecuencia que va a tu mando porque él automáticamente va a detectar a la frecuencia que tu mandito va cuando intentes copiarlo por lo tanto esto ya no soluciona y no tenemos que entrar en el enlace para ver qué mandito que frecuencia tengo qué tipo de código ni nada por estilo porque nos va a leer todas las frecuencias vale y nos va a leer el código perfecto yo cuando leí esto digo este es mi mandito entonces lo compré sincronicé que no voy a explicar cómo se hace porque se hacen los dos igual los dos se hace de la misma forma por lo tanto nos vamos a quedar con este os voy a explicar cómo se copia el código pero cuando llegó mi puerta mi puerta no abre ostras qué ha pasado bueno tenéis que saber que aparte de copiar el código por cierto tenemos cuatro botones podemos copiar el código de cuatro puertas distintas la tuya la de tu suegro la de tu padre la que tú quieras y tienes en el mismo mandito pues todas las puertas y los digo puertas como sistema de seguridad o el que utilice los manditos para encender la luz de casa que de hecho mostraremos algo de esto en el basado de aquí sin aquí no me ha engañado yo decía que podéis grabar pues cuatro puertas con cuatro frecuencias o códigos distintos pero en mi caso yo llegaba y la puerta no habría porque mi motor es giviri vale si no me es un poco más giviri os lo recomiendo tiene desde 2004 y sigue funcionando se ve ya como que ha perdido un poco aceite y doble tío sigue funcionando y lo que sucede es que una que has copiado el código la frecuencia ya ha sido un éxito la copia pues tienes que irte a tu motor y decirle oye que aunque llegue con el mismo código la misma frecuencia quiero que le des de alta este mando también en el motor vale que cualquier persona que por la calle te haga gente copia el mandito no pueda entrar en casa tú tienes que decirle a tu motor oye que este mando también quiero que abra esta puerta no y es muy sencillo en el caso de mi motor ni siquiera hay que hacer nada te vas con el mando viejo pulsa los dos botones a la vez muy cerquita del motor durante tres o cuatro segundos y el motor entra en modo lectura no en modo sincronización no sé configuración llamarlo como queráis os digo el motor el mandito original los dos botones a la vez 34 segundos y después pulsas el botón donde has copiado el código y automáticamente la puerta abre lo veremos ahora un ejemplo pero bueno para que lo sepáis sigo aquí es que mi motor no es gibidi es otro motor distinto bueno pues yo llegué a la conclusión de que en el mío se hacía así porque busque manual motor gibidi 600 no sé qué no me acuerdo que marca que modelo es mi motor pero bueno y lo encontré rápidamente todos los motores de puertas de garaje y demás aparte de un sistema que te evite quitar la carcasa del motor tienen dentro un botón de sincronización el cual es tan fácil como quitar la carcasa apretar el botoncito y después da el botón de lectura seguramente ese es el paso que te falta si ya has comprado el mandito has visto que se copia el código bien por las luces parpadeo todo lo que indica bueno el vendedor de este mandito ve y busca información sobre tu motor o directamente quita la carcasa y busca el botoncito de testeo no sé cómo se llamará lo ideal es que busque el manual y te asesores bien no que es lo que hice yo con el mío y funciona perfectamente bueno vamos a copiar el código de este mandito me preguntabais por instagram que porque como lo he partido pues como todo el mundo no le van dos ojos se debilita un poco el plástico y cuando te quedas sin pila en vez de cambiar la pila lo que hace es apretar el botón más fuerte eso nos ha pasado todo el mundo no no a mí solo o no ustedes porque estáis viendo este vídeo algo habréis hecho a partir el mando no bueno perdón que me caliento un último apunte antes de empezar para los que viven una comunidad de vecinos cuyo bueno tener una empresa de mantenimiento no que gestiona lo del motor de la puerta y demás cuidado porque este tipo de empresas suelen capar los motores o sea que no permiten más entrada de más códigos ni más altas nuevas de mando a no ser que la hagan ellos y de esta manera pues te venden ellos el mandito pues por 50 o 60 euros me imagino bueno es una forma de trabajo yo no no la critico pero bueno si viven una comunidad vecino pues pregúntale al presidente infórmate un poquito antes hombre la inversión tampoco es tan cara hablando de seis euros este mandito o siete no me acuerdo ya pero bueno si podéis ahorrar ese dinero también porque si al final lo vaya a comprar y no lo vaya a conseguir vaya a quedar más frustrados todavía entonces a modo de dato que lo sepáis si vive una comunidad vecino dicho esto vamos por partes este mandito que es el camino me funcionaba vale por si lo compráis tan sencillo como apretar los dos botones de arriba vale se entiende que los de arriba lo que está más cerca del led lo aprieta a la vez hasta que el led parpadea de esta manera veis que rápido va y suelta ya sería en modo lectura esto lo que habría que hacer ahora simplemente es acercarlo mucho y no poneros ahí en plan esto aconsejan también que sea lo arte una mesita los dos así juntitos para que estén en la misma línea y apretar el botón donde quieras que se copie este código de los cuatro que tiene el que tú quieras lo aprietas y aprieta del mandito y lo de a los dos pulsados verás aquí como tres parpadeos y hasta ya tendrás tu mandito copiado a mí no me funcionó porque se ve que el código que lanza esto pues no lo admitía este y este es el único que no ha funcionado pero por favor que tiene muchísimas 20 muchísima gente que si la ha funcionado en no nos volvamos locos también hay ocasiones en las que copia el código que no lo dicho antes copias el código y automáticamente funciona en el mando no hay que darle de alta en el receptor a mí a nivel seguridad pues me gusta más que mi motor haya sido así que le haya tenido que dar de alta yo no pero que hay ocasiones en la que simplemente lo copia y ya está ya funcionar otra cosa muy importante ya hemos quedado con estos dos vistos como el largo aquí como a mí no me ha funcionado la he largado aquí otra cosa súper importante que se me olvidaba estos mandos vale este en concreto en el mío es de código fijo se hace cada vez que yo aprieto el botón a una determinada frecuencia siempre manda el mismo código vale no se hace le estoy diciendo que hay que abrir el botón bocadillo y chorizo bocadillo y chorizo bocadillo y chorizo pero hay mandos de código variable no sé hasta qué punto se estará estilando esto en puertas de garaje me imagino que si no lo sé pero lo veo más como para las armas y demás no es más seguro o sea cada vez que apretas el botón va a la misma frecuencia pero con un código distinto o sea se bocadillo chorizo bocadillo de mortadela bocadillo de chicharrones cuando el mando manda la señal el receptor el motor le dice oye la próxima que quieras abrirme en vez de mandarme bocadillo chorizo me mandas bocadillo pero de mortadela y el mando dice ok me quedo con ello y la próxima vez bocadillo de mortadela lo manda dice oye ahora bocadillo chicharrones vale en ese caso si tu mando es de código variable no te valen esto te olvida pero te dejo el enlace a un mandito al bajar ya vale 21 pavos ya vale 21 hito ya no es tan barato en amazon de un vendedor que por lo que he leído la opinión el tío es espectacular o sea de personas que han devuelto el mando y han dejado cinco estrellas porque porque te da un número de whatsapp y te asesora en todo el proceso de copia de mandito porque los de código variable pues dependiendo del mandito que quieras copiar en ese mando universal pues de una forma u otra y ya te digo esto no son compatibles con los de código variable joe guaquín ahora me has dejado en la escuad porque no sé si mi mando es de código variable o código fijo bueno pues el enlace que te dije al comienzo del vídeo donde se ven todos los manditos y ahí procedes y les porque ahí se ven los mandos originales ahí sale este mandito y todos los mandos originales y ahí podrá ver si es de código único o de código variable dicho esto vamos allá este vídeo porque funciona exactamente igual vale los dos tienen cuatro botones y son exactamente iguales por lo tanto nos quedamos con este que es el más económico como se copia el código aprietas este botón de aquí lo dejas pulsado y aprieta este cuatro veces tal que así habéis visto cómo se pone a parpadeado la luz roja la veis ahora simplemente coge tu mando original cerquita por favor aprietas el botón que abra la puerta tuya en este caso sería este y el botón donde quieras copiarlo aquí lo dejas pulsaditos ahí juntitos así que si quieran mucho se queda luz fija lo has visto que deja de parpear y se pone azul a parpadear ya puedes soltar y pulsar el botón y ya tienes el código aquí copiado ahora nos vamos a ir a mi puerta de garaje y te va a dar cuenta que este botoncito pues como que no me abre la puerta vamos a ver porque hoy habéis visto que ya hemos hecho la copia no que me da igual de cuál sea tu mando es que si es de código fijo da igual la frecuencia que sea en que ya está hecha la copia que pasa que ahora no me va a abrir vamos al motor y lo vemos bueno y aquí tenéis mi motor de la puerta de garaje vale veis que ya el proyecto ha tirado aceite este motor es de 2004 estamos 2019 15 años lleva este motor aquí mojándose sol lluvia viento y funcionando perfectamente hasta el día de hoy no que sigue funcionando como decía para este motor simplemente aprieto los dos botoncitos durante un tiempo y después le doy a copiar no hace falta quitar nada pero como quiero que veáis cositas y aportar lo máximo al vídeo yo ya le he quitado los tornillos y lo tengo preparado para que veáis bien pues todo no todo mira en el caso de este givir y vale hace un poquito de zoom que se vea peor pero bueno fijaos donde pone p1 veis ahí el p1 veis que tiene dos politos metálicos cogí un trocito de cable haciendo un puentecito nada más y uní esos dos politos ese sería el modo sincronización vale para que para que entrar al modo bueno aceptar a detiró en este código variamos un puentecito ahí y le damos al botón y ya está y lo lee si no tuviera la opción de apretar los dos botones pero bueno que sepáis que todos vuestros motores tienen un sistema de esto para la lectura por si no tiene el sistema este que es muy cómodo la verdad sin tener que hacer nada y vamos a aprovechar veréis como por aquí se enciende una luz cuando yo pulse los dos botones a la vez vale lo pulso el mando está muy jodido hay veces que no se pulsan los dos pero bueno lo intentamos varias veces hasta que lo consigamos a los dos apretaditos creo mira se ha encendido esta luz de aquí no sé si lo habéis visto y ahora aprieto que maravilla esto la verdad que tal cual que no estoy apretando el otro que estoy apretando este y podemos grabar si queremos este mismo código de frecuencia en los cuatro botones por si nos quiere nada que tiene una puerta pues bueno tiene los cuatro con el mismo uso y así no ocurra mucho el mismo botón sino cada día puede dar que te parezca vale decido que tiene un alcance increíble se hace yo estoy allí en casa que está más o menos se puede decir a 30 metros de la puerta y abre sin problemas tiene un alcance increíble vale y bueno familia conseguí solucionar mi problema y espero que a la vez os haya ayudado para solucionar el vuestro perdóname si se te hizo un poco largo el vídeo pero es que habría que explicar varios conceptos para ayudar lo máximo posible en el vídeo aún así seguro que hay situaciones distintas bueno es que no se ha enclarado con este vídeo os pido disculpas pero a la vez os doy un consejo mira los comentarios de este vídeo porque tenemos joaquinero vale que se dedican a esto de la gestión de mando configurar mando y demás y dejad vuestras dudas por ahí que seguro que os echa un cable y os lo contestan cualquier utilidad que tengáis no me entretengo más en la descripción del vídeo tenéis toda la información necesaria enlaces a este mando es el que os voy a dejar porque este si me dijo un compañero que no hace mucha calidad y es más caro pues no lo dejo os dejo este y este superior económico también os lo dejo por si queréis probar en vuestro caso pues es compatible pues aprovechad lo que vale dos euritos y nada más familia este jueves nos vemos de nuevo en el basado de joaquín y el siguiente martes tenemos vídeo ya de construcción vale que sé que lo estáis esperando mucho y más lo espero yo un abrazo enorme y recordad lo mejor de este canal aún está por llegar